Y abro mis brazos, aunque no puedes ver en mi lado Y abro mis brazos, cuando todo parezca contar Extiendo mis manos hacia ti, cuando no hay un lugar donde ir Y abro mis brazos, aunque sé que voy a recibir Cuando abro mis brazos, yo siento que hay un destello de gloria sobre mí Cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, aunque no puedes ver en mi lado Abre tus brazos, cuando todo parezca contar Extiendo tus manos hacia él, cuando no hayas a donde poder Y abro tus brazos, aunque sé que voy a recibir Cuando abro mis brazos, yo siento que hay un pedazo de gloria sobre mí Cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, porque sé que el milagro hecho está Abro mis brazos, aunque no puedes ver el milagro Abro mis brazos, cuando todo parezca contar Extiendo mis manos hacia ti, cuando no hay un lugar donde ir Y abro mis brazos, porque sé que voy a recibir Cuando abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, aunque no puedes ver el milagro Abre tus brazos, aunque no puedes ver el milagro Abre tus brazos, cuando todo parezca contar Extiende tus manos hacia él, cuando no hay hacia dónde correr Y abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Y abro mis brazos, cuando abro mis brazos, cuando abro mis brazos, yo siento cargado de una acción que jamás yo podré despedir Atrebató mi mano hacia mi lying.